¡Qué jugo de combis! ¿Cómo están chicos? Bienvenidos a un nuevo gameplay con el Xavi. Y estamos en una nueva partida de Rainbow Six y estamos en lo que son las Rackets, que bueno prácticamente ya nada más me faltaban cuatro partidas para poder adquirir lo que era mi rango, así de que pues bueno de aquí a lo que siga subiendo gameplays y en los próximos directos estaremos subiendo lo que es el rango esperando poder alcanzar de nuevo lo que es el oro 2 o mínimo el oro 1, ¿de acuerdo? Así de que pues bueno chicos venga vamos a ver qué tal me va lo que es en esta nueva partida, ¿vale? Estamos en el mapa de Café Tenia, ¿vale? Y como siempre señores yo tengo a lo que es mi buena amiga la Valkyrie, así de que pues venga chicos primero vamos a poner una cámara acá de este lado, digo para aquellos también que les gusta usar Valkyrie y que no saben dónde poner las cámaras, pues bueno siempre les recomiendo poner lo que son las cámaras de este lado y en un lado donde pues bueno probablemente estos cepas que van a entrar los enemigos y que los puedes detectar sin ningún problema, ¿de acuerdo? perdón, así de que bueno por lo tanto, oh perdón, perdón, perdón ahí chicos, perdón wey, vale, vamos a poner una ahí, y vamos a poner una acá de este lado precisamente, vale, no me jodas, vale, perfecto, venga vamos, nos tardamos mucho eh, han destrozado la cámara no puedo creerlo, no, no puedo creer chicos carajo vale vale no mames wey, o sea no me la creo wey no mames wey, que pedo wey, pinche headshot todo falso wey, no mames ok, ya vieron la cámara ay wey, es que me tardé un chingo wey, un chingo me tardé wey, en poner las cámaras wey ¿es en serio? ¿es en serio? no mames, ¿es en serio? puto pulse ok wey, un chingo me tardé un chingo anter象 bueno, no WTF, ¿nani? NANI Neta voy a decir No mames Venga pulsa y venga Venga carnal Que si se puede Ay wey no mames Vale no pasa nada chicos No pasa nada Meditación básica Para no enojarse Vale vamos a agarrar a Leon Meditación básica Para no enojarse Implementara Por mi asistente Limón chupau Vale vale Deben localizar el contenedor De riesgo biológico Relajados 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 que no pasa nada chicos Relajados que no pasa nada Buen trabajo El contenedor fue localizado Vale 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 Inserción en 10 segundos 5 segundos y fuera Ah no mames El compa se alcanzó Que pedo Vale 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 Ahí está mi compañero A huevo Vale Buena, eh, muy buena, muy buena, eh A huevo, huevo Oh, no mames, wey Buenísima ese carnal, wey, eh Buenísima ese carnal, wey No mames, wey Excelente, wey No mames, buenísima, wey Vale, que sí se puede, eh Vámonos Eh, bueno, no, no quiero botar, wey Porque es que prácticamente, wey Está algo complicado, wey La neta, wey Está algo complicado, wey Eh, ya no puedo poner cámara allá afuera Ya no puedo poner cámara de ese lado, wey Porque precisamente las ven Entonces, ¿sabes qué, wey? En vez de la Valkiria, wey Ah, sí, chinga su madre, wey Chinga su madre, wey Chinga su madre, wey Vale Voy a intentar poner la cámara allá afuera La verdad es que está complicado, wey La verdad es que sí está complicado Poner la cámara Está algo Vale Vale, ponemos esta de aquí Perfecto Espero que funcione Y a ver si no me la destrozan, wey Vale, 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 vale 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 Vale, 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 rápido, rápido, rápido Rápido Vale, 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 vale Vale, 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 vale Vale, 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 vale Ah Es que no mames, güey, no mames Me siento súper lento, güey, neta, güey Me siento súper lento de repente, güey Es como que lo siento súper pesado y siento que no me puedo mover chido, güey No sé por qué, güey Uf Vale Creo que la verdad, güey Por parte de Leon, creo que estamos haciendo Está haciendo una muy buena chamba, güey Creo que está haciendo muy buena chamba el Leon, güey La verdad, güey Ay, no mames, güey, es que de verdad no me la creo, güey Es que si de verdad, güey, todos pudiéramos Matar, güey, todos mataran por lo menos A cada quien el suyo, güey Otro pedo sería, neta, cómplice Neta que otro pedo sería, güey No mames Vale, 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 vale Ok, no creo ¿O crees que sí? Buen trabajo Yo contenedor, soy localizado Vale, 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 vale 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 Uff, no mames, confío La neta, güey, que pinche mal pedo, güey La teníamos ganada, güey También el carnal que andaba allá arriba, que pedo, güey No mames, o sea, realmente no entendí eso, güey En su posición Vale 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 Muerto Perfecto Vale ¡Suscríbete al canal! 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 Vale, 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 vale Ok No mames, cabrón, es que no me la creo, güey No mames, güey, no me la creo, güey, neta, no me la creo, güey Solo queda un aliado Güey, es que habíamos tomado la ventaja, güey, no mames Ay, no mames, venga, 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 cabrón, si se puede Venga, venga, que si se puede, güey, no mames, partida de nervios, eh Drone, 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 drone Ya no trae drone, güey, no mames, güey Ya la viste, ya la viste, güey ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Uh, vámonos, señores! ¡Claro que sí, güey, 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 no mames, güey Que pinche buena partida No mames, güey, que pinche buena partida, señores Se acaba de sacar la ash Nice, man Nice, good job Nice, nice, nice Thanks No lo puedo creer, chicos No lo puedo creer Que pinche partida nos acabamos Allí está la animación de la ash Allí está la animación de la ash, señores Y pues bueno, la verdad es que Fue una super partida, güey Cinco bajitas Yo creo que no fue tan mal, güey Cinco bajitas Me quedan tres partidas todavía Para que me den lo que es mi rango Y si mal no me equivoco Llevo lo que son Cuatro ganadas Dos perdidas Si mal no me equivoco Cuatro ganadas Dos perdidas Así de que Pues bueno, chicos Si te ha gustado lo que es El fucking gameplay del día de hoy Espero que me puedas dejar aquí abajo Tu super like Reventar el pinche botón al like Que la verdad me estarías ayudando bastante Y te lo estaría agradeciendo un chingo, güey Si me dejas lo que es tu super like Muy bien Así de que Pues bueno, chicos Yo me despido Y nos vemos en el siguiente gameplay Cuídense mucho Les mando Besote en su pinche nalga derecha Yo soy el Xavi Y hasta la próxima, chicos Recuerden seguirme en mis redes sociales Si te vas a suscribir Si eres nuevo aquí en este canal Pues recuerda Activar la campanita Para que no te pierdas Ningún directo Que estaremos haciendo en YouTube Ni tampoco te pierdas Ningún gameplay De los que estaré subiendo próximamente Así de que Pues bueno, chicos Muchísimas gracias Por haberme acompañado En este super gameplay Que la verdad fue De verdad fue super épico Nos vemos, chicos Cuídense mucho Chao, chao No mames, güey A huevo, güey No mames Así se hace, cabrón No mames, güey No mames, güey No mames, güey